Música Se viene Ugarte, claro, el partido lo pedía hace rato, el uruguayo Ugarte toca la primera pelota El yate por sobre el glamour de París Por ahora, Ugarte sale, Durán lo marca, Ugarte aguanta Es que indudablemente la presencia de Ugarte ahí Es Mofi Marcó Ugarte, listo, con la complicidad de también Yo te digo, sin desierto Bueno, se está sacudiendo, hay electricidad en el ataque de París-San Germán Y esto le viene bien, así se dice Tres a uno, está ganando Niza Ugarte Skriniar Nuevamente viene para Ugarte El aguante lo hace para Entre los centrales, arma la línea de cinco Y corrigió, eso es más mérito Contra el Nantes, la perdió uno a cero Danilo en problema, se viene Quezán Termino cayendo Turpán paró el partido Ugarte Porque ha quedado mal Ugarte, ¿no? Está perdiendo tres a uno, va a estar haciendo tiempo No, 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 además quedó tendido enseguida Esto es la falta clara a Ugarte Por la exigencia, con la pierna derecha Ahí termina Un reloj, ahí está clarita la falta sobre Quezán Se le pasaron varias hoy a Turpán Y ahora se viene la respuesta Udawi intenta Gol a Zaire, Emery Ugarte Último Perdió con Turán Mirá que pie a pie metió Turán Escapa Turán Trabado por Ugarte El oriental se queda con la pelota Aquí se viene Manuel Ugarte El pase no es bueno tratándose de Kilian En cualquier momento aparece Ahí va Vitinha Pero tanto avance para terminar Casi en el mismo punto de arranque Que se ha despedido del club Por su transferencia El kilómetro de recorrida Por la suma de todos los jugadores Estamos aquí Los príncipes Toque de Danilo Ugarte pisándola y soltando atrás Escriña Por este lado Ugarte Va a aparecer Último ratito Una prueba imperdible Un precio único por tres meses Tenés tiempo Puntos altos No funcionó Turán Entró Pablo Rosal Quería salir Colomani Trabado Vitinha Rebote de Uruguay para Manuel Ugarte El uruguayo cambia el rumbo Para Kilian Dos goles de Mbappé Para Paris Saint Germain Son insuficientes Antes de Paris Saint Germain Tiempo suficiente Para que Niza de contra Lo liquide Y no termine tan apretado Para Vitinha La Vitinha vuelve a sacar Una vez más Un cabezazo corto Que Ugarte Quiero disfrutar El cambio para Hakimi Que está listo para Filtra Ugarte Ahí va Ugarte Atención Uruguay La tiene Ugarte Gira Ugarte Lo tumba A espaldas Va Barcolá Que cambió de punta Zaire Merice Tiro Recibirá a Toulouse Ugarte Con la comba Quedó para Quezana Espaldas de Ugarte Que salto Naruma Danilo Y tiro de esquina Pero esto Será más que suficiente Para llegar a los 6 minutos Y si no hay un séptimo agregado Niza va a ganar el partido Y esto no es un espejismo Clemente Urpana pitado Y en Parque de los Príncipes La fecha sigue Chau Chau